Oigan, hay unas historias fantásticas porque la mayoría de los papás, no nos digamos mentiras, de todos nosotros y también de las celebridades, siempre sueñan con que sus hijos tengan profesiones, digamos, como importantes, médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, qué sé yo. Las que eran importantes. Todos son importantes, pero ojo, estamos hablando de otras épocas, pero que un hijo hace un tiempo dijera hace 20, 25 años, voy a ser humorista, actor, cantante, bailarín, ay, 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 incluso ahora muchos padres pegan el grito en el cielo. Pues les cuento que ese fue el caso de los papás de la mamá, en este caso que estamos hablando de Día de Madres, de Julián Madrid, el que le da vida a Piroberta en Sábados Felices. Sí, señores, ¿ustedes creen que desde un comienzo quería que fuera humorista? La baila no estaba como tan fácil. No jodas, o sea que él hizo lo que quería más bien. Exactamente, quiero que vean esta historia. Sonriente, vanidosa y orgullosa de su hijo mayor, así es Doña Leonor, alcalde de Madrid. Y esta, ¿por qué es que es famosa? No se trata de una política, ni tampoco es un nombre ficticio. Es la mamá del gran humorista colombiano, Julián Andrés, más conocido como Piroberta. Gracias, no es la primera loca que me silba. Las cosas no fueron siempre tan felices y con gran esfuerzo los papás de este caleño le pagaron la carrera de arquitectura. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de ver a Julián ya a donde está, aunque fue duro porque cuando estaba estudiando, ¿no? Y entonces nosotros decíamos, bueno, pues dándole una carrera como de arquitectura, que él se iba para echar cuenta y todo eso. Y entonces nosotros dijimos, no, pues, no, pues, no hay una carrera y una admisión de que él ejerciera su carrera. Cuando que no, que él ejerció fue su Piroberta. Pues lo que dice mi mamá, pues, sí es muy cierto. De pronto el esfuerzo que mis padres hicieron, tanto mi papá con mi mamá, de darme estudio, estudiar una carrera durante cinco años, como lo es la arquitectura, y llegar la hora, pues, de graduarme y decirles que yo no voy a ejercer, sino que me voy a dedicar al humor. Pese a que sus papás no lo veían con buenos ojos, el personaje de Piroberta fue todo un éxito desde que lo creó en 1999. Dos años después, Julián se graduó de la universidad. Para aquella época, doña Leonor y su esposo ya le tenían trabajo a su hijo con la intención de que se le quitara esa bobadita de contar chistes, como ellos decían. En mi casa me decían que si pensaba que eso del humor me iba a durar toda la vida, que cómo iba a votar cinco años de una carrera para terminar por ahí echando chistes. Y yo les decía, pues, no sé, pero esta profesión o esto, pues, en realidad me mueve mucho más el piso y es lo que quiero hacer en esos momentos. Usted sacó de mal, es como más aceptable a las cosas, ¿no? El papá sí era el que decía que no, pues, que cómo era que nos iba a dejar una carrera así y que dedicase al humor, ¿no es cierto? Pero nunca nos imaginamos que él iba a llegar a donde está, ¿no? Pero gracias a Dios todo es piroberta. Pero todo cambió y hoy en día la mamá de piroberta es la más feliz de que su hijo haya escogido ese camino. Me cansé. Yo me siento muy orgullosa de mi hijo. De verdad, pues, a donde llegó, que nunca nos imaginamos a donde iba a llegar él. Y entonces todo el mundo dice, ay, es la mamá de piroberta. Entonces uno saca como pecho, ¿no? Y el que también saca pecho es Julián, al afirmar que la imprudencia de piroberta es heredada de su mamá. Todo al contrario. Sí, sí, yo creo que piroberta tiene más de mi mamá que yo. En la parte de ser imprudente, sí. Sí, no, usted sabe que por lo regular las mamás siempre, siempre, de pronto por hacer bien, por, a veces como que se dicen, meten la pata. La lista de imprudencias es larga. ¡Te satanita! A la que ella dice, una vez fuimos donde un familiar. Donde un familiar y él habla por cuotas, ¿ya? Él habla por cuotas, entonces es muy lúcido para hablar. Y entonces llegamos a esa casa y entonces tocamos la puerta y entonces se asomó la persona. Y mi mamá, pues, de decir el nombre, llegó y me dijo, mira, ya se asomó Tatareto. Y de suegra, ¿qué tal, doña Leonor? No se sabe que para ninguna mamá hay novia buena. Luego dicen que él la no era, no era la hija de mi hijo. Pero las mamás por lo regular siempre nunca están de acuerdo. Y a la que le gusta mi mamá, pues, no le gusta mi papá. No, yo me considero bien, yo me considero buena suegra. Pero me considero buena suegra, pero con la de ahora, porque con las otras no. Cada sábado en la noche, la cita de doña Leonor es frente al televisor para sentir la misma emoción que cuando vio por primera vez a su hijo en Sábados Felices. Él le agradece todo a su mamá por llevarlo siempre de su mano y reír juntos siempre que puedan. Mamá, ¿y ya termina la entrevista? Porque ahora toca todo hacerlo por videollamada. Ah, bueno, entonces yo me voy a ir a llamar otra vez. Ah, sí, mamá, pues ya, ya, ¿qué más hace uno? Sí, mamá. ¿Va a llamar para la entrevista? No, 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 no. ¡Pero y a la madre!